¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Soy Jonathan Estrada, estamos en las instalaciones de Cancún Channel, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, hoy teníamos preparado una entrevista especial, como un tipo de derecho de réplica, de la ambientalista Catherine Ender, quien en redes sociales, el pasado 29 de agosto, ella publicó una serie de cosas, a raíz de una videocolumna que publicamos aquí en Cancún Channel, de nuestro amigo Gerardo García, el periodista que tituló, además, Gerardo, ¿verdad? Los secuestradores de Tajamar. Eso le incomodó a Catherine Ender, quien es obviamente una de las principales cabezas de estos grupos. Pues la principal, ¿no? La principal del grupo que tiene secuestrado a Tajamar. Así es. Entonces, a ella le incomodó esto, en sus redes sociales, en su Facebook particularmente, sube dos fotografías de la videocolumna de Gerardo. Le llama chayotero, le dice una serie de cosas, pero además acusa a Cancún Channel de que aquí vino una vez y le pidieron dinero y no publicaron su entrevista. O sea, efectivamente, ella vino en ocasión a una entrevista con un colaborador que no trabajaba con nosotros, era colaborador, tenía una sección, un programa de derecho laboral, algo así, Zain Candela, y todo indica que efectivamente al final este personaje le pidió dinero a Catherine Ender. Él fue dado de baja, precisamente, bueno, no trabajaba con nosotros, pero suspendimos su programa, precisamente por esta serie de irregularidades. Cancún Channel y un servidor, Jonathan Estrada, nos ha costado mucho trabajo ganarnos un prestigio y, por supuesto, la credibilidad de ustedes. Todo ha sido a base de trabajo, nada más. Nosotros no necesitamos pedir dinero absolutamente a nadie, nunca cobramos por una entrevista. Entonces, el 29 de agosto le llamo por teléfono a Catherine y le hago saber mi preocupación porque ella se sintiera aludida, pero además le digo, tienes los espacios abiertos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias para cuando tú quieras. Y me gustaría que vengas a una entrevista a Cancún Channel, donde tenemos la oportunidad de que tú le repliques a Gerardo García por las aseveraciones que hizo en la videocolumna, y si tiene los argumentos, obviamente, y que Gerardo también te pueda decir, pues así que frente a frente, los argumentos que periodísticamente tú tienes y que sustentan, obviamente, lo que dijiste en esta videocolumna. Sí, que lo reitero, o sea, yo la columna la reitero, reitero lo que dije, reitero lo que pienso, reitero lo que comenté y principalmente lo que he pensado durante mucho tiempo, se me acusó en redes sociales de que… o sea, la palabra de moda, ¿no? Sí. Que cualquiera que critique a los políticamente correctos, en este caso, o al pueblo bueno, como en este caso son estos ambientalistas, yo le llamaría… Y no me refiero a que… a ver, aquí quiero hacer una pausa, no califico con el mismo rasero, no juicio de la misma manera a todos los que realmente han tenido un interés genuino en proteger el medio ambiente en Quintana Roo y en el mundo, en absoluto, yo creo que hay gente que ha hecho las cosas muy bien y que ha hecho las cosas con un interés distinto al de estos grupos. Que además el conflicto no está basado en que si construyen o no construyen ahí, el conflicto está basado en que la gente quiere que haya libre tránsito. A ver, no se puede construir porque hay una orden judicial derivada de un amparo que solicitaron grupos ambientales como el de ella para que no se construyera, para que no se construyera en un desarrollo que ya estaba vendido, que ya estaba impactado y que hoy se está convirtiendo en un muladar. Los predios están… está creciendo la maleza, pues por supuesto no tienen ningún mantenimiento, o sea, es un lunar en la ciudad terrible, porque no me imagino una resolución de un juez que ordene, en este caso a Fonatur, a derribar, a quitar toda la obra que ya hicieron y sembrar mangle. Claro. No lo veo, pero no, yo me refería en este caso a estos grupos, no me refiero a todos los sementalistas, pero bueno, todo lo que me dijeron Chayotero, que trabajo para los empresarios. Entonces, mira, en estos momentos y en esta virulencia de las redes sociales es normal, es algo en lo que tenemos que vivir quienes opinamos y quienes tenemos una voz. Yo tengo, como lo dije en la columna y como lo dije el otro día en el programa posterior, tengo años escribiendo sobre esto, mucho antes de Tajamar, mucho antes sobre temas ambientales en los que mi posición ha sido la misma, hay grupos ambientalistas que en efecto han conseguido cosas muy importantes para preservar y proteger el medio ambiente, en efecto hay grupos empresariales voraces que han depredado el territorio natural de Quintana Roo y del país por lo que significa el turismo, y en un ecosistema y en un medio ambiente tan frágil como son las playas. Pero he escrito lo mismo, he escrito que nunca he visto a estos grupos ambientales, por ejemplo, criticar o cuestionar a la autoridad porque permite el crecimiento en las zonas de captación de agua de Cancún, de crecimiento de asentamientos irregulares, que eso está llenando de desperdicios el caudal de agua que llega a la ciudad, pero bueno, eso es lo que yo dije y lo sostengo, yo lo sostengo. Yo quiero dejar muy en claro, se le invitó a Katherine Ender, ella aceptó, los dos concordamos la fecha que sería hoy a las 11 de la mañana, no llamó para avisar que no vendría, hace un rato mi asistente le habló por teléfono y ella dijo que estaba en una diligencia y que no podía presentarse, no avisó que no venía. Ayer le llamaron por teléfono y confirmó su asistencia, no está aquí presente, me hubiera gustado que estuviera presente porque creo que la mejor manera de darse a respetar es precisamente dando la cara. Y yo la llamada que le hice el 29 de agosto fue precisamente con la intención de que ella se diera cuenta de que nosotros somos un medio de comunicación objetivo y que le damos apertura a todos los medios, todos los partidos, a toda la gente, a todos los sectores. Siempre lo hemos hecho así, siempre, desde que empezamos. Y tan es así que el movimiento que encabeza Katherine Ender, nosotros le hemos dado seguimiento desde que inició. Todas las notas que se han publicado en Contrapunto Noticias y en Cancún Channel han sido 100% objetivas, dándole la pauta a la versión de Katherine Ender y su gente y como también lo hemos hecho con los empresarios en su momento. No tenemos ningún interés. Y se lo hice manifiesto a Katherine por teléfono. Ella quedó que sí venía. Le pregunté incluso si aceptaba que estuvieras tú presente, porque bueno, fue la videocolumna la que le incomodó y dijo que sí, que sí aceptaba, que sí iba a estar aquí presente. No llegó, no está, es lamentable a ver qué va a argumentar ahora en redes sociales. Yo esperaba que después de mi llamada ella pusiera un comentario en su Facebook. No lo hizo. Yo sí comenté en su página de Facebook y en las mías, diciéndole, invitándola públicamente a que viniera. Entonces, bueno, creo que la congruencia se demuestra precisamente con los hechos y no sólo con las palabras. Simplemente es así. Mi opinión no cambia, no varía. Yo pienso lo mismo, opino lo mismo. Eso es lo que yo he analizado y opino. Y ahí está. Claro. Habrá quienes les guste, habrá quienes no. Que además no es ni siquiera una línea editorial de un channel de Contra el Punto de Noticias. Es una opinión de un periodista, así se lo dice Saber a Katherine Ender, es la opinión de un periodista que como la de cualquier ciudadano, tiene valor aunque no concuerde con la opinión de todos. Los hechos ahí están. Nadie, yo en lo particular, no veo mal lo que hace Katherine Ender. No sé si tenga intereses oscuros o claros, no lo sé, ni me interesa porque a final de cuentas, como medio de comunicación tenemos que buscar la forma de informar nada más. Y la opinión de un periodista como la de cualquier ciudadano, tiene un valor fundamental que se tiene que respetar. Yo lo que creo, y sí lo creo, es que estos movimientos han afectado, en este tipo de movimientos pseudoambientalistas han afectado más de lo que han contribuido y que hay grupos ambientalistas que han contribuido mucho más de lo que han afectado. Esa es mi opinión, ahí están los hechos. No lo estoy diciendo porque ahora sea un tema, el tema Tajamar sea un tema relativamente, pues no de moda porque ya tiene varios años, pero de este tema llevo escribiendo también desde hace 10 años por lo menos. O sea, no es algo que sea nuevo para mí. Y como reitero o sobrayo, es finalmente tu opinión. Totalmente, es mi opinión. Ahí aunque tienes encontradas, o sea, eso es válido. Que te quieran desacreditar poniéndote un adjetivo calificativo, yo creo que no es la forma. O sea, tú vas a seguir siendo periodista si te digan como te digan. No importa, eso tiene que ver con otras cosas y bueno, así es este juego. Y a quien no le guste quemarse, que no se meta a la cocina. Pero además, reitero, la mejor defensa que puede hacer Catherine Ender es precisamente tomando este tipo de espacios que se le brindan y que siempre le hemos brindado nosotros, pues para que pueda hablarle a la gente. No escribiendo en redes sociales denostaciones tratando de desacreditar. Aquí está Cancún Channel, Catherine, cuando decidas venir, con gusto te entrevistamos, con gusto platicamos contigo, dejamos que digas lo que tengas que decir. No hay, por lo menos de mi parte y de parte de esta casa editorial, no hay ninguna mala intención. Por el contrario, lo que nos interesa es que la gente tenga todas las versiones. Todas. Las empresariales, las ambientalistas, las periodísticas, todas. Ni intención mala, ni intención… Mi tema tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con una inversión que el Estado mexicano realizó. Sí, tú lo puntualizaste en medio columna. Y que le vendió a un grupo de inversionistas sustentado por el Estado mexicano, que hoy está detenido, paralizado por una resolución de un juez. Y el libre paso por el lugar está impedido, aunque sí es cierto, se puede pasar caminando, está impedido por un grupo de personas encabezadas por Catherine Ender. Hay una zona, un desarrollo que está cada día peor. Claro. La maleza está creciendo, se está degradando. Pero bueno, esa es mi opinión y eso es. Estos son los hechos. Yo lo dejaría ahí. Vamos a dejarlo así. Catherine, acá te esperamos cuando gustes. Tiene las puertas abiertas. Y bueno, les vamos a dejar a ustedes la videocolumna incómoda para Catherine Ender. Véala. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Todo lo sucedido en torno a Maleconta Jamar, en Cancún, ha sido una sucesión de errores, de equívocos, de engaños y de chantajes. Una sucesión de cosas que han llevado a un proyecto de inversión tan importante, sustentado y soportado y vendido por el Estado mexicano, se encuentre no solo en un conflicto jurídico que ha imposibilitado el que se construya, hay siquiera un cuarto, ¿no? O sea, toda la inversión hay realizada por algunos empresarios para desarrollar edificios, hoteles, centros comerciales, para lo cual esto estaba hecho, además de que al lado de Maleconta Jamar se prevé que se abra un parque para la ciudad. Todo eso está detenido por distintos equívocos que van desde la tardanza de Fonatur en entregar los predios, lo que llevó a que la entrada en vigor de la ley, la famosa ley del mangle, impidiera la construcción de los mismos, hasta la equivocación absoluta de hacer que Maleconta Jamar, al no construirlo, la gente lo tomara como un parque, algo para lo que no estaba diseñado. Claro, es muy agradable el malecón, la gente corriendo por ahí y utilizando las calles, en una ciudad en la que necesita esos espacios. De hecho, Maleconta Jamar se creó, se construyó para hacer una ventana al mar de la ciudad de Cancún, en este caso a la laguna, una ventana al agua. Pero no estaba diseñado para ello. Entonces, esto generó que grupos ambientalistas que han mermado la inversión en este estado y que han aprovechado tanto la vorágine de algunos inversionistas, pero también como la buena fe de otros, han hecho de esto su mina de oro. En este caso, Katherine Inelder, que está documentado y hay acusaciones en su contra por parte incluso de miembros de otras organizaciones civiles en torno a Tajamar, de recibir, de pedir dinero a empresarios, autoridades para permitir que las cosas sucedan en Tajamar, pues han hecho que esto esté totalmente secuestrado y que una inversión de esta magnitud, que el Estado mexicano invirtió, porque bueno, la creación de infraestructura ahí fue financiada por el gobierno mexicano y que hoy decenas de inversionistas tengan su capital enterrado y bueno, amenazando con demandar legalmente a FONATUR, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, porque no se ha podido concretar la inversión, ha llevado a que tengamos un lugar de la ciudad que debiera ser todo lo contrario a lo que hoy es, un lugar abandonado, un lugar sucio, un lugar secuestrado por Katherine Inelder y sus huestes. Es otro de los fracasos más en este estado que tienen que ver con estos ayatolas verdes y estos grupos ambientalistas que solo han hecho de esta ciudad y de este estado un botín. Les agradezco mucho, soy Gerardo García, aquí en Cancún Channel. Gracias por ver el video.